Soy un hombre pobre Soy poco para ti Te quiero tanto y tanto Mi amor es tan sincero Y tú soñando como sueñas Con lujos y riquezas Ni te fijas en mí Cabaretera No burles más mi pena Mi amor nació del alma Y nunca morirás Cabaretera Mi dulce rabanera Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós Yo tan solo pido que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo será cielo La tierra será tierra La vida será siempre Siempre, siempre igual Cabaretera No olvides que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar 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 Con sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar Con lágrimas no tengas que pagar Y nunca he de cambiar Y nunca he de cambiar Y nunca he de cambiar ¡Gracias!